Ukely anunció el martes que pedirá una licencia al Congreso para dedicarse por completo a su campaña de reelección. A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial consecutiva, la Corte Suprema de Justicia determinó en el año 2021 que el mandatario puede participar en los comicios por segunda ocasión y que sería el pueblo quien tome la decisión, siempre y cuando dejara su cargo por medio año antes de comenzar el nuevo periodo el primero de junio.